El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad considera urgente que el Estado mexicano brinde las garantías necesarias para proteger al sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes Hermanos del Camino en Ixtepec, Oaxaca. Del mismo modo, pide igual protección para todo el personal del albergue, ya que la situación de peligro de estos defensores es más palpable que nunca. Desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se reconoce a Solalinde como un gran ejemplo en la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes en su camino hacia los Estados Unidos y hace un llamado a las autoridades para que lo protejan de manera efectiva. Solalinde salió del país el pasado 21 de mayo luego de que aumentara el nivel de riesgo de sufrir una agresión. Sin embargo, y a pesar de que su vida sigue corriendo peligro, ha decidido regresar a sus labores como director del albergue desde el pasado 12 de julio. El Movimiento por la Paz instó a la Secretaría de Gobernación a establecer la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que ésta se haga con la plena participación de la sociedad civil abocada a la defensa de los derechos humanos. El Movimiento por la Paz dice que no puede dejarse de lado que las agresiones contra los migrantes y contra quienes los defienden continúan sin ser atendidas por las autoridades en todo el territorio nacional. Ejemplo de ello es la crisis humanitaria que se ha presentado luego del cierre del albergue en Lechería, Tutitlán, Estado de México y la agresión con disparos de bala contra el comedor de Huehuetoca, también en el Estado de México y recientemente abierto para intentar amortiguar el cierre del albergue, dice el Movimiento por la Paz.